Para mis amigos del signo de Scorpio, te sale la carta del diablo. Cuídate de los enemigos ocultos, Scorpio. Cuídate de los chismes, de las intrigas. Esta semana va a ser de energías revueltas. No opines nada, no digas nada, no prometas nada. Y si ves que alguien está discutiendo, sácale la vuelta. No te envuelvas energías negativas que no son tuyas, suéltalos. Y que la carta del diablo nos dice que estás en esa posición de tener dinero, abundancia y estabilidad. Que tu mejor día va a ser el miércoles. Que tu número mágico va a ser el 19 y 02. Que tu color, como el diablo, rojo y azul intenso. Tus signos compatibles va a ser piscis y cáncer. ¿Sabes qué te recomiendo, Scorpio, en esta semana, que es una semana mágica? Del día 8 al 13 de abril. Haz una nueva vida. Lo he querido hacer siempre. Empezar de cero. Crear una nueva vida nos ayuda a entender que podemos formar y tener lo que nosotros deseamos. empezar a quitar malas alimentaciones, a quitarnos antitudes negativas, a quitarnos complejos y miedos. Y comenzar desde cero una nueva vida. Ya lo que hice, lo que pasó, pues ahí se queda en el recuerdo. Se queda en el recuerdo. Pero ya no me lo voy a traer a mi presente ni voy a repetirlo en el futuro. Ya sabemos, Scorpio, que podemos controlar lo de nosotros, pero es imposible controlar lo de los demás. Así que no te aferres a controlar a las demás personas. Y enséñate a respirar. Cada vez que tengas un problema, una dificultad en tu vida, enséñate a respirar. Enséñate a tener tranquilidad. Enséñate a tener paciencia y tener conciencia mental en tu vida. Que sí te va a llegar ese dinero que esperabas. Que sí vas a tener esa oportunidad de un cambio positivo. Y nunca confiarse de nadie. Que la carta del diablo nos dice eso. No te confíes de nadie.